¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Primera clase. Ángel de mis amores, que no me hagas padecer, no es que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Alguien de mis amores, que no me hagas padecer, no es que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, 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 Feliz cumpleaños Esta serenata de parte de tu esposo y de tus hijos Con mucho amor que pasen tu esposo, los hijos y la abracen Un aplauso para ella Vamos a cantarle el cumpleaños Dices Las calmas Papi, Verde y Toyo 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 Que los cumpla Feliz Que lo vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo hasta el año 100 Que las que te bendiga y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Sé que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y una bulla para Joana Vamos a cantarle una canción Vamos a vestirte con emoción tu cumpleaños Vamos a vestirte con amor Que Dios te bendiga Y que si no ha cumplido mucho más Que la mentira tiene que cuidar 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 Que la mentira la vida levantará Y la mentira tiene que cuidar Si, Señor Que Dios te bendiga Y que nos cumpla Feliz 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 Felicitaciones, que uno mucho es más, que la Virgen te vive, que deje bastante, porque yo de mi parte, y también te cuidaré, y felicidades en el Johanna, que nos da mucho más. El aplauso. Los hijos van a pasar a abrazarla con esta canción, esto dice, es mi madre. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella traiciona, ella nunca me miente. Ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege, es mi esposa, y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira, con gusto le canto mis canciones, agradecería, no me alcanzaría la vida, ella se ha reina dueña de mis ilusiones. Yo le canto a la mujer, que quiero tanto, a la que me da su amor, sin condición. Sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. En su amor, madre querida, yo le canto la canción, a la que me da su amor, sin condición, por su amor, sin condición. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Es su madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en su honor. El canto de las aves Y el brillo del viento Y el brillo del viento Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios El aplauso bonito para ella Que es eso Bueno invitamos al esposo Para que pase y lo abraza con esa canción Un besito para ella Te amaré Toda la vida Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores Tendrán las flores De mi amor Primavera En el verano En el verano Aumenta el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrán las flores Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Un aplauso Un aplauso para la vida Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Si nos deja Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De hoy Nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos deja Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos deja Haremos con las nubes En el cielo Pero Allí Juntito a los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos deja Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos bajas La sol Pero Te vas Nos olvidas Si nos Dejamos Si nos Dejamos Fuerte el aplauso Que se escucha Para ellos Seguimos Con este Lito de viaje Para ti Joana Eso te dice Sabes Una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes Sabes una cosa No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón Mi corazón no empieza a empezar a hablar No sabes otra cosa Te quiero niña hermosa y te entrego una rosa rápida Y no sé si me hace Que te quiero niña hermoso y te entrego un poco de la vida No sé si no No sé si no De pego la tierra Por la muerte conocida No sé si no No sé si no Y no sé si no Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estas lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bueno ahora si lo vas a sacar a bailar Lo dice aunque no se amane Y la salva Si eres le duro muchachos Ojalá el alma se gallo No le hace que se despierte Un poquito en ese caño Si eres le duro muchachos Ojalá el alma se gallo Para cantarle madre Yo no necesito que se desgallo El pie de madre que le traigo Se me mata De gran sentido De emociones Por su Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuchen Como dice mi canción Mi bebecita Es mi reina Concentida En su cariño En su cariño En el venta Y me da En su consejo Es mi deseo Mi bebecita Quiere querida Baile Baile Baila De espier Y de sed Quiero llenarle la gracia y de flores, de mis amores, de mis alegrías, yo necesito que ni lo es de mayo, yo quiero demostrarle mi amor y todos los días, la bendita de la llora. Música Cabelitos, clamor, confumados de alegría, en tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía, mis ojos como el sol que abrisa la herradía, por el sol como el cristal, la bellosa madre mía, con cariño. Música Y la boquita fuerte, y todo el mundo con las palmitas arriba, cha 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 cha. Cha 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 Bueno, Giovanna, ¿una canción que quieras escuchar? ¿Qué te gustaría? ¿Para de carlón? ¿Para de carlón? ¡Pásale, pásale! ¡Para María! ¡Con mucho cariño! Vamos a cantarle. ¿Alguna en especial? Tenemos las mañanitas. ¿Las mañanitas? ¡Las mañanitas, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡María! Sé que haré tu salto. Te venimos a cantar. Qué linda está la mañana. Hoy que vengo a saludarte. Benvenimos todos con gusto. y placer a felicitar y ten. En la vida en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pinta del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. ¡Levántate de mañana y mira que ya amaneció! ¡Un aplauso para los ruiseñores! ¡Vamos con el show del mariachi y las palmitas! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Dicen! ¡Una bulla no se enteran! ¡Vamos! 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 Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Más lejos de esta aventura me diste la cordura. Yo solo vivo el momento, los compromisos no ven contigo. Contigo no es diferente, no es la excepción. ¡Ay, como dice! ¡Ay, como dice! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡Yo no quiero con comisos! Yo soy un aro y le paso, dime paso. ¡Me la paso! ¡Me la paso! ¡Me la paso! Disfrutando de la vida. ¡Bienvenida! ¡Aquí ha hecho eso! Al que no le revisan el celular El que toma un bisquito El que coma un poquito Que levante la mano El solveró feliz ¡Eso es el aplauso! ¡Eso es el aplauso! ¡Eso es el aplauso! Vamos a parar el baile Se van a aprender los siguientes pasos Van a bailar por el baile La palma, palma, palma Un, dos, tres Mario SNIоватьá El baile del perro Que lo has el helado Que lo haas el baile Que lo hayan bajado, que lo hayan bajado, que lo hayan guap 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 Johanna vas a escoger a tres mujeres que te acompañen hoy Una, dos y tres Cada una escoja el mariachi que quiera La garra de la cadera La garra de la cadera La garra de la cadera No te recibo una bombita Eso, eso, eso Mariah chilló, eh Allá está bien Allá está bien Venga, venga para acá, venga para acá, señor Venga para acá Eso Palma, 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 palma Todo el mundo Arriba Uno Uno Dos 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 Música Se prende a la pieza esta noche el Mario Que ella la pincena yo que voy a dar ser De reta seré la meta la noche de ser Ser yo, ser yo porque soy y a la cama Clam, 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 clalam, la, 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 la Yo soy súper pintero ¡Ariva, arriba! Yo soy súper pintero ¡Ariva, arriba! ¡Aplausos! Para pasar al frente del Mario Si no se me van todavía, no Mírame, mirando, la manita en la cintura, es la tuya, la tuya, y moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, y moviendo la cadera, a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y sí, 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 y los que quieren a Johanna una bulla. Mírame, perro, peleo, me alegro, que me bailes, para otro lado. Prupe la cadera, perro, que me agrega de ін los camarerdades. Y forro, oo sounds boots 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 кино. Tienes días y midnightures, sinford me empanches, te junto a todos los typical, o que te digo en mi ken questo Wort, En mis días y mis noches Si no dormí me despierto En mis sueños te contengo Y te digo ¡Amén! ¡Un aplauso para las bailarinas! Muchas gracias, chicas Y decimos todos bien fuerte, todos ¡Ahhh! ¡Joana! ¡Joana! ¡Un fuerte aplauso! Y para ti ese obsequio con mucho cariño Aparte del mariachi Para que no olvides esa serenata, Joana Un aplauso para ella Y el mariachi no se puede despedir Sin la ñapita Una canción que tú quieras escuchar Canciones de Vicente Fernández Ana Gabriel Rocío Durkart Paola Jara, Franci Una canción ¿De Paola Jara? De Ana Gabriel De Ana Gabriel ¿Esa o...? No, pero no está Un perro ¿Checo, bro? ¿De algún otro artista? Ángelis 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 ¿Qué hay? Bueno, con esta canción nos despedimos. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca fiel, soy adicta al dolor. Y me acompaño con los malditos. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca fiel, soy adicta al dolor. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor, aunque parezca fiel, soy adicta al dolor. Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de que de todo lo que me hiciste, Todas las conversaciones, entonces, yo me nací. Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama, que no me toca aparentar, que soy la única. Mi corazón dolido aún se muere por mí, yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por mí, yo sigo preguntando por qué tú eres así, por qué tú eres así. Mi corazón dolido aún se muere por mí, yo sigo preguntando por qué tú eres así, por qué tú eres así. Mi corazón dolido aún se muere por mí, yo sigo preguntando por qué tú eres así. Mi corazón dolido aún se muere por mí, yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por mí, yo sigo preguntando por qué tú eres así, por qué tú eres así. Mi amor, si yo te amo así. Un aplauso bonito, que se escuche. Muchísimas gracias a todos por habernos invitado. De esta manera se despide su mariachi. Primera clase, hasta pronto, que pasen buenas noches. ¡Chau, chau! ¡Buenas noches, chiva! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi primera clase, te invita a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!